¡Ahhh! Su madre está, el mundo va a ser reír al aire Su madre está, el mundo va a cumplir su ley ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Let's go! Un joven andiano que le gusta pensar Que no te he interesado porque hay de ser guantar La rompí mis manos, el mundo va a ser reír al aire Su madre está, el mundo va a cumplir su ley ¡Oh, oh, oh, oh! Chantando el golecino, simpático y casal ¡Oh, oh, oh, oh! Chantando el golecino, simpático y casal ¡Let's go! ¡Let's go! Chantando el golecino, simpático y casal ¡Oh, oh, oh, oh! Chantando el golecino, simpático y casal ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Chantando el golecino, simpático y casal ¡Lava, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Chantando el golecino, simpático y casal ¡Gracias! ¡Gracias!